La verdad que estamos muy contentos con el resultado de estas quintas jornadas que el tema que hemos elegido para este año es la niñez. Desde hace unos cuantos meses empezamos a trabajar la temática y el interés que teníamos en trabajarla justamente es en función de nuestro trabajo habitual en la sala donde tenemos muchísimas consultas de niños, tenemos un equipo de niños que atiende esa demanda y porque además sentimos que tenemos un modo de trabajar donde consideramos al niño como un sujeto, trabajamos en interdisciplina con otras instituciones de Itusangó, con las instituciones judiciales también y siempre apuntamos a que los padres participen en el tratamiento de la sala. Para nosotros es muy importante, y esto es lo que decimos también cuando aparece cualquier derivación, que los niños vengan, que los tratamientos sean sostenidos, mejor dicho, por los adultos, por los cuidados. No es una cuestión de depositación en el tratamiento, sino un trabajo con los adultos. Y yo rescato la participación de gente de Nación que trabaja ocupando cargos públicos como la Dirección de Niñez y Adolescencia y todo lo que dijo en cuanto a cómo es considerado el niño hoy en la actualidad. Una frase que se dijo también que nosotros como analistas, como psicólogos, como terapeutas, tenemos que trabajar con el sujeto niño hoy.